y todos aquí Blancamero y un vídeo más de esto esta vez estamos sin otra animación y la última estrella de typhoon cinema pero es que la tenía que esta época era muy chula, dice que son bebés ni hijas animatronicos vamos a ver qué tan bien nos va obviamente, espérenme, voy a poner mi post aquí, pausa este vídeo, suscríbanse al canal de typhoon cinema si no lo están hechos y pónganlo en los comentarios, vengo de esos suculentos de Blanc Gamer y bueno nos vemos a ver esto, no lo dije bien pero ahí vamos ok, esos Firewall y no putazo más grande ahhh qué bonito ahhh ahhh qué bonito sólo es ese Red Bull seguro es que le riveran algo Sí Hizo pollo frito Se enojó Foxy ahora No, no hizo Freddy Ok Dios, Balloon Boy Que te vaya bien Es que Balloon Boy se lo merecía Porque Suica no estaba haciendo nada Y Balloon Boy la ataca Pero bueno pues gente Espero que les haya gustado Esta última animación De Typhoon Cinema Del día de hoy Y miren Fine Si quieren que juegue Fine Night at Anime Dejarlo en la descripción Igualmente Quisiera lo juegue Porque se ve divertido Y bueno pues gente Nos vemos en el siguiente video Adiós Yo me lo es todos Chau chau